Me llamo Celestia Marta Costa, estoy estudiando Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad de Dort y ahora estoy trabajando justamente en este proyecto que se llama Tuya Héctor. Bueno, Tuya Héctor es un sistema que lo que hace es, mediante la repetición de pases, mejorar las habilidades técnicas de un jugador de fútbol. Cuando la universidad me confirma la beca para ir a estudiar a la Universidad de Paderborn en Alemania, me encontré con la máquina del Borussia Dortmund que es una máquina de entrenamiento de jugadores de fútbol que la verdad que me pareció genial porque vinculaba dos cosas que me gustaban mucho siempre que es el fútbol y la ingeniería, y en un momento pasó de para mí que lo puedo hacer a lo voy a hacer. Lo que tenés acá es el sistema físico entonces, después qué pasa, toda la información que este sistema recabe es enviada vía internet hacia cualquier dispositivo móvil que puede tener, por ejemplo, el técnico en su mano, y ver las estadísticas de los jugadores. El ingeniería entre comunicaciones es una rama, digamos, de la ingeniería dentro de la eléctrica que básicamente se orienta hacia las redes y hacia las comunicaciones inalámbricas. Varios puntos que podés atacar con los conocimientos de la carrera.